¡Live your life! ¡Vecinos, gracias! ¡Viva Leonés! ¡Viva San Icasio! ¡Felices fiestas! Y ponerte un poquito más de pasión en lo que hagáis en la vida. ¡Gracias! La experiencia ha sido positiva porque tenía mucha ilusión de dar el pregón en una ciudad en la que he crecido y he vivido tantas cosas. Y bueno, al final la lluvia ha dado un poco de un punto amargo al final, pero bueno, la experiencia es positiva. El pregón musical que ha resultado ser un éxito. Tuvimos la suerte de contar con David Pop, que es un DJ cantante muy famoso en Europa. Y la verdad es que, bueno, aparte de su música, que es increíble, el mensaje del pregón es espectacular. Es un chaval que tiene las ideas claras y que va a llegar con su trabajo muy lejos. Mis padres son de Extremadura y vinieron a buscar una vida mejor a Madrid. Y yo he nacido aquí en Leganés, he ido al colegio en Leganés, he ido a los institutos a Leganés y todo, toda mi vida, mi casa, todo lo tengo aquí. La verdad es que me ha hecho especial ilusión lo de hoy porque en todos los sitios en los que me hacen entrevistas, intento siempre decir que no es que solo soy madrileño, es que soy de Leganés también. ¡Gracias!